Hola, mi nombre es Alejandro Velázquez, tengo 13 años, vivo en Dos Quebradas. A mí me gustaría estudiar física cuántica, para lo cual primero me tocaría estudiar física teórica y pues luego irme a hacer la especialización en física cuántica en Suiza, en el CERN. En estos días me leí un libro de Stephen Hawking llamado El origen del universo. Siempre que termina un capítulo, pues sale la sección donde explican qué pasó, los fenómenos físicos y todo. Y pues me gustó mucho eso. Yo empecé en el SENA cuando yo era muy pequeño, tenía como 8 años y luego ya seguí con la Tecnoacademia, que pues sí es algo para gente de mi vida. Ojoide es un dispositivo para que lo utilicen las personas invidentes, advirtiéndoles mediante una señal ya sea sonora o con una vibración de que hay un objeto adelante o un hueco. Tiene dos sensores, radar o de ultrasonido, que envían una onda de sonido que rebota en los objetos. Se me ocurrió hacer eso porque se me vino un recuerdo a la mente de que yo estaba en la biblioteca y una persona invidente iba con el bastón, se chocaba con mi mesa y decía, ah, perdón, y seguía. Entonces yo pensé, algo para que esa persona sepa que la mesa está antes de chocarse con ella. La primera vez que yo estuve como en un evento con el proyecto fue en un evento del Moich. En el 2016 participé en el Premio Nacional al Inventor Colombia y me gané el segundo lugar. En estos momentos estoy desarrollando en la Tecnoacademia un nuevo proyecto acerca de redes neuronales, que es la forma en la que las máquinas aprenden. Por ejemplo, tomándole varias fotos a computadores y escribiendo computador. Cada vez un rato la máquina va a aprender qué es un computador y qué no. Hay muchas cosas que pasan aquí en Colombia y en el mundo. Me gustaría cambiar eso. Mi sueño sería llegar a ser una diferencia. Gracias. ¡Auna, la mañana! ¡Auna, la mañana! Gracias.